En tanto, frente a la crisis financiera, el economista Pedro Franque planteó mantener la actual inversión pública y priorizar el gasto en sectores estratégicos como salud y educación. No obstante, resaltó algunas ventajas de la economía peruana para poder afrontar la recesión mundial. Ante la grave crisis financiera mundial, el Perú está protegido porque tiene algunas ventajas, así lo señaló Pedro Franque. Tiene un comercio más diversificado que va hacia el Asia, países que están golpeados por la crisis pero no tanto, tiene un buen nivel de reservas internacionales, tiene un nivel de ahorro fiscal. Sin embargo, lo que preocupa es la caída de los precios de los minerales y el cierre de los mercados europeos y norteamericanos para nuestros productos. Asimismo, la caída de los precios de la industria textil y el despido de trabajadores en este rubro. El cobre ha caído como de 3.50 la libra, ahora está en 1.60 la libra y eso va a hacer que el Estado recabe menos ingresos, que haya menos canon y también que haya menos utilidades de las empresas. Finalmente, ante esta grave crisis, Franque sostuvo que el gobierno debe mantener el gasto en obras públicas, asimismo priorizar la inversión en salud y educación. Gracias. 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 Gracias.